Los cambios de clima de los últimos días han propiciado lluvias en la sierra, en la que productores del campo se han visto beneficiados. Desarrollo Rural hizo un recorrido por comunidades y fueron enterados de la captación de agua pluvial que han tenido y esperan que continúe para los próximos días. Sí, bueno, afortunadamente, digo afortunadamente porque en el área temporalera del municipio de Ciudad Fernández sí nos hemos visto beneficiados en el área donde se siembra maíz de temporal y el área cacahuatera. Ya ahorita ya se está cosechando cacahuate, arriba de 1.500 hectáreas de cacahuate ya están saliendo y a muy buenos precios en estos momentos. Las pocas lluvias han beneficiado, han sido muy estratégicas, a muy buen tiempo para el cañón y el plan de arriba donde, pues ya te digo, ya están en tiempos de cosechas. Igual así se augura una buena producción de maíz grano. Sí ha bendecido la lluvia en aquellos lugares. Aquí ha sido poca la lluvia y hemos visto que en ocasiones no llueve aquí, pero sí llega baja o el río de la parte de arriba. Lo que nos avisa y también por experiencia propia ha ido y sí están cosechando ahorita ya lo que se cacahuate. Gracias. 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 Gracias.